Vaya, 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 hey, en Brasil me autoproclamé Coletinho Gaucho de Brasil, después vino el Mundial de Rusia, Coletovsky, y en este Mundial de Qatar, ya, me llamó, me autoproclamé también Javid Alcole Jaraba. La razón, hombre, he sido invitado por el Comité Supremo para entregar un legado, ya, a todo el Mundial, con todos los gastos pagos, ve, a raíz de que fui seleccionado entre muchos hinchas del mundo, muchos hinchas del mundo, también va a estar el Pulpito Hinchas acompañándome como, como grandes exponentes, leyendas del fútbol, vaya, vaya, Javid Alcole Jaraba, me voy para el Mundial de Qatar 2022, y como siempre, yo me hago unas obras de arte, y por supuesto tenía que hablar con Estalí y Alex, ves, ves, este, en qué consiste esta obra de arte, y hemos maquinado, ya, sobre la teoría, hacer este corte de cabello, y ellos lo han puesto en práctica en Estalí, especialmente, este, ya, sobre, sobre la cabeza mía, que es un lienzo, acabamos de terminar, y, ¿dónde es el Mundial? En Qatar, ya, en la parte de atrás tengo el logotipo del Mundial, y en la parte derecha está Copa 2022, o sea, Copa Mundial 2022, y el morado es la representación de la bandera de Qatar, Copa, eso, por supuesto, todo maquinado hacia el Mundial, y como siempre, ustedes lo pueden observar en cada obra de arte, que me hacen Estalí y Alex, ya, siempre la bandera amarillo, azul y rojo, que es la cresta del cóndor, porque mi diseño artístico es un cóndor, ¡Ey! Voy para el Mundial de Qatar, te lo hice al cole, vaya, vaya, Javid, al cole, Jaraba. Vaya, vaya, me voy para el Mundial de Qatar 2022, y yo voy por la calle y la gente me pregunta, ¡Ey, Coleto, pero, ¿a qué selección? ¿Qué esperamos de ti allá en el Mundial? ¿Ves? Si no está la selección Colombia. ¡Ey! Y en el fondo tienen razón, pero es que yo he sido invitado por el Comité Supremo, que son los organizadores del Mundial, como una leyenda del fútbol, por lo tanto, yo voy, no solamente como leyenda del fútbol, sino también como un embajador de nuestro país, porque ¡Ey! ¡Mire este mensaje loco que les tiro! Selección que no clasifique, y cada selección es representación de un país, por lo tanto, selección que no clasifique, y el país, por supuesto, que representa, no lo van a nombrar, nunca, nunca van a nombrar a un país que no clasifique, pero en este Mundial de Qatar 2022, si van a nombrar a Colombia a través de su hincha más emblemático, el cole, como embajador de Colombia. Te lo dice, Javid, al cole, jaraba.